Cuánto vacío hay en esta habitación Cuánta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Cuántos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobra una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobra una alfombra de hierba y vas volando Dormida con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba su luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Hago canciones de amor en tu memoria Y en todas Y en todas vuelvo Como siempre A la misma historia Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobra una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobra una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba su luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos